Hola. Bien, continuando con nuestra serie de videos de lo que es la tesis universitaria, vamos a hablar ahora de un tema importante, de lo que es epistemología. Empecemos. Entonces, para hablar de epistemología, uno de los referentes mundiales es este señor, Mario Bunge, que es físico, filósofo, ensayista, sociólogo, profesor universitario y escritor argentino nacionalizado canadiense. Después del golpe de Estado de 1966, se fue a vivir a Monter, Canadá, y ahí ha muerto. Ha ejercido la docencia en filosofía en varios países, entre los Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Suiza y Australia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de epistemología? Porque principalmente dice que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una tesis universitaria, lo que nosotros vamos a producir es conocimiento científico, no mediante el método científico. Entonces, la parte más importante, más filosófica, es justamente la epistemología. Entonces, ¿qué dice? Mera hoja del árbol de la filosofía hace medio siglo. La epistemología es una rama importante ahora del mismo, de la filosofía. Entonces, dentro de los más, dentro de los filósofos más importantes, podemos hablar de Karl Popper, que es principalmente conocido por el falsacionismo, ¿no? Es un filósofo, politólogo y profesor austriaco, ¿no? Por haber conocido, por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de falsa vinidad y el criterio de demarcación, ¿no? Entonces, él nos dice que el problema central de la epistemología ha sido siempre y sigue siendo el aumento del conocimiento. Pero, ¿qué conocimiento, no? Pero, ¿qué conocimiento definitivamente dice estudiar el conocimiento científico? ¿Qué más nos dice Karl Popper, dice, no? El problema en la epistemología puede abordarse el problema del conocimiento del sentido común y ordinario. Muchos autores le llaman a esto la sabiduría, ¿no? Lo que, por ejemplo, saben nuestros chamanes, ¿no? Nuestros curanderos que dicen, por ejemplo, a ver, no sé, por ahí escuché, ¿no? El dolor de parto, ¿no? Este, en el dedo gordo del pie hay que amarrarse una lana, ¿no? Dice, ¿no? Para soportar el dolor de parto, ¿no? Entonces, eso es por el sentido común y ordinario, ¿no? Este, bueno, la sabiduría también le dicen algunos, ¿no? Entonces, esa sabiduría, esas creencias, tenemos que convertirla en nuestra tesis en conocimiento científico, ¿no? Entonces, la epistemología, dice, es la teoría del conocimiento científico. Entonces, las interrogantes que surgen para el desarrollo de conocimiento dicen, ¿no? Justamente, ¿qué tipo de conocimiento puede ser calificado como científico? El que esté sometido al método científico, pues, ¿no? O sea, la tesis la vamos a someter al método científico, que es el siguiente video, ¿no? De esta serie. ¿De qué medio se vale la ciencia para explicar el mundo? ¿Qué métodos hay, no? ¿Qué métodos, no? El método científico, obviamente, pero el diseño de la investigación, ¿no? Las herramientas, ¿no? Los instrumentos que vamos a utilizar para desarrollar, para que nuestro conocimiento se convierta en conocimiento científico, para que podamos aportar conocimiento científico, ¿no? Existe implicación lógica de nuestros conocimientos científicos, ¿no? Cómo explicar, ¿no? Nuestro, nuestros, nuestra tesis, ¿no? Que es la, la tesis que es, pues, la solución a un problema, ¿no? Cómo se le construye el lenguaje científico, ¿no? A través de matemática, lógica, ¿no? Avanza la ciencia hacia la verdad. Entonces, es una cuestión filosófica. Bueno, no, no hay que, no hay que marearse mucho con eso de filosofía. Y si vamos a abrazar, pues, la tesis, vamos a hacer un posgrado, etcétera, vamos a seguir, vamos a seguir generando conocimiento y, por tanto, cierto nivel de filosofía. Entonces, el origen del término epistemología, dice, ¿no? Viene de doxa, que es opinión, y episteme, que es conocimiento verdadero. Esto viene de la época de Platón, ¿no? En Grecia, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Entonces, la intersección entre lo que es, es las creencias, ¿no? Y el conocimiento verdadero, o las verdades, ¿no? Filosóficamente hablando, entonces tenemos el conocimiento, ¿no? Incluso ya en la antigua Grecia, la episteme ya se le denominaba, pues, como conocimiento científico. Entonces, factores en el surgimiento de la epistemología, desarrollado de la lógica matemática, ¿no? Entonces, el conocimiento, el conocimiento tiene que ser expresado en un lenguaje formal, para llamarse como tal. Entonces, un lenguaje formal es la lógica matemática, el otro puede ser el empirismo lógico, las proposiciones lógicas. Y eso también, pues, el avance de la teoría y la relatividad y la mecánica cuántica, ¿no? Einstein, Max Planck, son filósofos que han aportado bastante a este tema. Entonces, el círculo de Viena, ¿no? La filosofía neopositivista, dice, ¿no? Moritz, ese círculo de Viena ha sido fundado por Moritz Hedwig, ¿no? En 1930. Para la concepción científica del mundo, se ocupaba principalmente de la lógica de la ciencia, ¿no? Considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre qué es ciencia y qué no es, ¿no? Y es un lenguaje común entre las ciencias, ¿no? Muchos de los métodos formales que vemos, pues, en estadística, ¿no? Este, claro, pruebas, pruebas estadísticas, etcétera, justamente también han nacido, pues, en este círculo, ¿no? En el círculo de Viena. ¿Qué más aporta el círculo de Viena, no? Es el conocimiento científico se expresa a través de enunciados y proposiciones, ¿no? Esas proposiciones tienen que estar en un lenguaje formal, matemáticas, lógica, ¿no? Los enunciados se organizan por medio del modelo hipotético-deductivo, ¿no? Hay que formular hipótesis, ¿no? Aunque hay muchos filósofos, ¿no? Que dicen que no debería haber hipótesis en las tesis, ¿no? Vamos a ver posteriormente que no, ese no es un tema, ¿no? Es un tema relevante, ¿no? Nivel de significancia del lenguaje científico, ¿no? ¿Qué tanto hemos logrado aplicar el lenguaje científico a nuestra tesis? Dice, entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces, Einstein, en el sexagésimo aniversario de Max Planck, dice, hay tres tipos de hombres que habitan el santuario de la ciencia, ¿no? Comenta, dice, los utilitarios, los competitivos y los que aman la verdad, ¿no? Entonces, decir de las creencias, ¿no? Repetimos de lo que creemos, de nuestra sabiduría, ¿no? Lo que nos han contado, a las finales tenemos que saber distinguir, tamizar, se podría llamar, filtrar y llegar a la verdad, ¿no? Dice, si un ser afín descendiera, expulsaría a las dos primeras categorías de hombres y quedarían pocos, ¿no? En este santuario, ¿no? Dentro de ellos como Max Planck. Por eso lo queremos, dice, ¿no? Einstein a Max Planck, ¿no? Porque ese tipo de hombres que busquen la verdad, ¿no? También Mario Bunger, al respecto, también hablaba, ¿no? Vi algunos videos de sus charlas en la Universidad de Buenos Aires y, por ejemplo, dice que si una facultad no genera epistemología, pues, ¿no? O, ¿no? Una facultad, una región, un país no genera epistemología, entonces, este, jamás va a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, tenemos que tender a eso, ¿no? Al, como dice aquí, la ciencia de la ciencia o epistemología científica, ¿no? ¿No? Buscar la verdad, tratar de, de repente, refutar algunos conocimientos que se dan, que se dan por verdaderos, ¿no? Bien, espero les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal, el Inge Rover 8780, y no se olviden de darle like a nuestro, a nuestro, a nuestra fanpage. Gracias. Gracias. Gracias.